... General Nariño y Avenida Italia, es tan solo un ejemplo de lo que tuvieron que atravesar muchos automovilistas y transeúntes esta mañana para poder así llegar a sus trabajos. La lluvia no paró en toda la mañana y en el caso de Carrasco varias calles permanecieron intransitables por varias horas debido al agua estancada. En General Nariño o casi Avenida Italia, obreros trabajaban intentando destapar los desagües de las calles y en otros puntos moradores de algunas casas quedaron rodeados de agua y sufrieron dificultades para poder salir de sus hogares e iniciar la jornada. En Avenida Italia, próximo a la seccional 14 y en los entornos al Parque Rivera, el agua negó varias calles y en otros casos dificultó el pasaje de ciertos vehículos. Es muy complicado para poder salir de los hogares hoy, trasladarse a los trabajos. Y más o menos, porque yo salí temprano, me tomé un índice departamental y ahora estoy esperando. 112 a veces y viene. Bastante complicado. ¿Pudo pasar por todas las calles que transitaba o alguna estaba inundada? Bastante inundada. Hay una avenida Italia y French, ahí tuvo que parar un momento el only bus porque no se podía pasar. ¿Ha atravesado muchas casas inundadas? Sí. Para este lado no se puede ni pasar, para abajo, pasando del shopping para otro lado, está todo inundado. Imposible. ¿Llegando tarde? No, 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 regresando. Pudo transitar, pero el agua te... caminando el agua te empapa. Pasan los horas. ¿Cuando salió se pensó que estaba así? No, la verdad que no. No, no. Dieron la alerta tarde. Muy tarde dieron la alerta. ¿No estaba preparada? No, la verdad que no, mirá. Con ropa de trabajo, la otra está empapada, empapada. Mucha agua, complicado para transitar por las calles de Montevideo. Difícil, muy complicado. ¿Hay alguna que no se puede pasar? Y mirá, hoy hace un rato por el lado del estadio, en la rotonda ahí de Ricaldoni, estaba re complicado. Varios autos quedados en medio del charco, impresionante. Mucha gente se arriesga y pasa. Y sí, gente que se arriesga. Yo no me arriesgo. ¿Se está moviendo mucho el taxi hoy con el tema del paro? Sí, con el tema del paro, aparte del transporte colectivo, hay movimiento. No me arriesgo. Algo que no te sigue. No me arriesgo. No me arriesgo. No me arriesgo. No me arriesgo. No, me arriesgo.